A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi sed, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi reina invisible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Y siempre en mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín Así te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi ser Mis victorias A ti me respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Mi madre está llorando Porque mi padre la abandonó Mi madre está sufriendo Porque mi padre la despreció Se fue con otra mujer, de nosotros se olvidó A mi padre no le importó A mi padre no le importó Quien sabe por donde andará Mi madre lo sigue amando Pues lo quiere de verdad Pasa la noche rogando Pasa la noche rogando A Dios que vuelva papá Madre yo y mis hermanos Bien te vamos a cuidar Verás que con nuestras manos Madre yo y mis hermanos Nada te hace falta Nada te hace falta No pierdas la fe mamita Que algún día regresará Y ruega a la virgencita Para que vuelva papá Se fue con otra mujer Se fue con otra mujer, de nosotros se olvidó A mi padre no le importó Quien sabe por donde andará Mi madre lo sigue amando Pues lo quiere de verdad Pasa la noche rogando A Dios que vuelva papá Madre yo y mis hermanos Bien te vamos a cuidar Verás que con nuestras manos Nada te hace falta No pierdas la fe mamita Que algún día regresará Y ruega a la virgencita Para que vuelva papá Para que vuelva papá Amor Amor Quiero entregarte Todo lo que soy Y así en lo profundo Grabarte mi amor 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 Quiero llenarte de caricia soy Amor Caricia soy Amor Amor Quiero saciar toda tu sed de amor 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 del Vuelo Amor, quiero entregarte todo lo que soy Y así en lo profundo grabarte mi amor Y contemplar ese misterio de tu cuerpo Hasta fundirnos paso a paso en nuestro pelo Quiero llevarte a tocar el cielo y quiero darte amor del bueno Quiero llevarte a tocar el cielo y quiero darte amor del bueno Quiero llevarte a tocar el cielo y darte, darte Sí, así es Quiero llevarte Quiero llevarte a tocar el cielo y darte, darte amor del bueno Claro, claro que sí, chiquitita Quiero llevarte a tocar el cielo Quiero darme la voz de un pueblo Más de cumbia Aguapachar, ismeños ¡Ae, sí! ¡Oye, loco! ¡Sácalas la ayuda! ¡Mete de rasta! ¡Y sigue la rumba! ¡Oye! ¡Con los metales del sabor! ¡Zorraje! ¡De Don Master! ¡Zorraje! ¡Zorraje! ¡Oye, compa! ¡Ja! ¿O qué, no? ¡Y en el espinal! ¡Osta junto, fuentes! ¡Dale, Fernández! ¡Con tu sabor! ¡Ajá! ¡Y ahora aquí está el sabor! ¡Y ahora aquí está el sabor! Imaginándote conmigo aquí, así lo hago y pienso en ti Y solo en ti, eres la chica que amo yo y que amaré por siempre, por siempre Quiero tenerte aquí y oír tu voz, decirme que me amas tú, que te amo yo Y por el mundo iremos ya, siempre los dos, juntos y felices Yo no puedo amar nunca a nadie más, si no eres tú Siempre vivo solo pensando en ti, mi gran amor Tú y yo, y yo y tú, dos manos de la mano, si mirar atrás Veremos la felicidad que durará por siempre, por siempre Tú en mí, y yo en ti, viviendo este amor que es real Y de los dos, amándonos una vez más, hasta el final Juntos y felices Yo no puedo amar nunca a nadie más, si no eres tú Siempre vivo solo pensando en ti, mi gran amor Tú y yo, y yo y tú, dos manos de la mano, si mirar atrás Veremos la felicidad que durará por siempre, por siempre Tú en mí, y yo y tú, dos manos de la mano, si mirar atrás Tú en mí, y yo en ti, viviendo este amor que es real Y de los dos, amándonos una vez más, hasta el final Juntos y felices Yo no puedo amar nunca a nadie más, si no eres tú Siempre vivo solo pensando en ti, mi gran amor Juntos y felices Juntos y felices Por siempre, por siempre Juntos y felices Por siempre, por siempre Arrebrusos ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Hay una cosa muy linda que todas las mujercitas se cogen o hacen crecer Como el gusto se los pida, ya sea largo o muy cortita, siempre habrá para escoger Algunas gustan largas, otras las prefieren cortas o medianas, yo que sé Se ve bonita la antigua, pero luce más cortita, y allá hay lo que se ve La falda, la faldita Ampliado, apretadita La falda, la faldita Abierta o cerradita La falda, la faldita Holgada o pegadita La falda, la faldita Ampliado, apretadita Se ve bonita la antigua, pero luce más cortita Muevelo, muévelo, muévelo Sabroso Hay una cosa muy linda que todas las mujercitas se cogen o hacen crecer Como el gusto se los pida, ya sea largo o muy cortita, siempre habrá para escoger Algunas les gustan largas, otras las prefieren cortas o medianas, yo que sé Se ve bonita la antigua, pero luce más cortita, y allá hay lo que se ve La falda, la falda, la faldita Ampliado, apretadita Ampliado, apretadita La falda, la faldita Abierta o cerradita La falda, la faldita Holgada o pegadita La falda, la faldita Ampliado, apretadita Se ve bonita la antigua, pero luce más cortita Ampliado, apretadita La falda, la faldita, abierta, cerradita, la falda, la faldita, holgada, pegadita, la falda, la faldita, anteo apretadita, se ve bonita la antigua pero luce más cortita. Música Me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres Del cigarro y la parranda, del vicio y de los placeres No sé lo que están pensando Yo me voy a poner en huelga, en la calle me están dejando las mujeres y la huelga Pero me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres Ay cariño mío me pongo en huelga del vino y de las mujeres Ay Diosito mío me pongo en huelga del vino y de las mujeres Ay me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres Nos estamos gastando de sabor Me voy a poner en huelga Del vino y de las mujeres Del cigarro y la barranda Del vicio y de los placeres No sé lo que están pensando Yo me voy a poner en huelga En la calle me están dejando las mujeres y la cuesta Pero me voy a poner en huelga Del vino y de las mujeres Ay, me pongo, me pongo, me pongo en huelga Del vino y de las mujeres Ay, vidita mía, me pongo en huelga Del vino y de las mujeres Ay, me voy a poner en huelga Del vino y de las mujeres Esta va Para que goce, muchacha A vos mentes, esos mentes, puro mentes Pero me voy a poner en huelga Del vino y de las mujeres Con los caracoles me pongo en huelga Del vino y de las mujeres También con los mendes me pongo en huelga Del vino y de las mujeres Ahí me voy a poner en huelga Oye compa ¿Ya viste a la chica guapa que viene caminando? Ay, ay, ay ¡Qué chulada! Y estamos de vuelta Juanito y su grupo Innovación Es que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Es que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Que rico lo menea La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 La del moño colorado Y empiezo a tartar Y empiezo a tartar Tropicalísimo Ahora sí Yo voy a bailar Con una negra bien sabrosa Que sea candelosa Mueva la cintura Y que sea una negra guapachosa Que sea candelosa Mueva la cintura Y que sea una negra guapachosa Oye mulata Vente para acá Mira que tu negro va a bailar Oye mulata Vente para acá Mira que tu negro va a bailar Un pasito aquí Un pasito allá Para que los dos podamos gozar Un pasito allá Un pasito acá Para que los dos podamos gozar Siga la cumbiamba Para pasear A mi mulata Que va a bachar Siga la cumbiamba Para pasear a mi morata de Aguapachar Ahora sí, yo voy a bailar con una negra bien sabrosa Ahora sí, yo voy a bailar con una negra bien sabrosa Que sea candelosa, mueva la cintura y que sea una negra guapachosa Que sea candelosa, mueva la cintura y que sea una negra guapachosa Oye mulata, vente para acá, mira que tu negro va a bailar Oye mulata, vente para acá, mira que tu negro va a bailar Un pasito aquí y un pasito allá, para que los dos podamos gozar Un pasito aquí y un pasito allá, para que los dos podamos gozar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Suavito, pero con sabor Suave, suave Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Siga la cumbiamba para pasear, a mi mulata que la va a pachar Pensé que las bonitas no mentían Y contigo esta vez me equivoqué Te entregué mi amor sin condiciones Y tú lo destrozaste, falsa mujer Caí en tu trampa engañadora Eres artista de la actuación Fue sorprendente tu parlamento Que bien jugaste con mi corazón Bonita pero mentirosa Bonita pero mentirosa Bonita pero mentirosa A ti ya no habrá quien te quiera Blanco y negro Pensé que las bonitas no mentían Y contigo achachay que decepción No quiero saber ya ni tu nombre Ni tampoco cuál es tu dirección Caí en tu trampa engañadora Eres artista de la actuación Fue sorprendente tu parlamento Que bien jugaste con mi corazón Bonita pero mentirosa Bonita pero mentirosa Bonita pero mentirosa A ti ya no habrá quien te quiera Suavecito Suavecito Bonita pero mentirosa 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 A ti ya no habrá quien te quiera Bonita pero mentirosa Bonita pero mentirosa A ti ya no habrá quien te quiera Bonita pero mentirosa 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 Gracias.